Y aparte, te he dicho que ya no le digas de esa manera, respétala por favor. Este güey se caga porque se enamora. Lo he escuchado varias veces decirle a mi tía, yo te voy a sacar de trabajar. Con lo que ganamos tú y yo en un año, lo sacan en una semana. O gana en cinco de ferias más, hace poquito mi tía me invitó a un viaje para Agustión. ¿A dónde? ¿A Agustión? ¿A Agustión? ¿A Agustión? ¿A Agustión? ¿A Agustión? ¿Viste en inglés? Pues si vieras a hablar inglés, pues, y todos los traducros yo, güey, traducos también. Fíjate, llegamos a Agustión. En ese viaje para Agustión me di cuenta que mi tía es un cotilla internacional. Fíjate, el vato que checa las maletas en la aduana, en la raya que checa las maletas, conoció a mi tía, güey, el güero. No, 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 no. Nomás llegamos y le dijo, ¡Puta de table! ¡Qué me tía, güey! No, güey, entresí. Que pusieron las cosas las maletas en la mesa. ¡Puta de table! ¡Puta de table!